Música A veces quisiera llegar hasta el cielo, mirarte de cerca, abrazarte mi Dios Decirte que te amo con todas las fuerzas, correr hacia ti y sentir de tu amor Caminar junto a ti y volar, ni nada separarnos podrás Caminaremos siempre juntos, estaremos siempre unidos Si nadie me amara, tú estarás aquí conmigo Te entregaré mi vida entera, para que hagas lo que quieras Siempre estaré contigo, para amarte mi Señor, para amarte Oh, 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 oh Eso Caminar junto a ti Y volar Y nada separarnos podrás Caminaremos siempre juntos, estaremos siempre unidos Si nadie me amara, tú estarás aquí conmigo Te entregaré mi vida entera, haz de mí lo que tú quieras Siempre estaré contigo, para amarte mi Señor Caminaremos siempre juntos, estaremos siempre unidos Si nadie me amando Si nadie me amara, tú estarás aquí conmigo Si nadie me amara, tú estarás aquí conmigo Para amarte mi Señor, para amarte Caminar junto a ti Venir de la mano, mi Dios, llegar a ese cielo Y contigo soñar y volar